Esta tarde nos acompaña en el estudio el nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco, Carlos del Río Madrigal, quien viene a presentarnos su plan de trabajo que dura estos dos próximos años y con posibilidad de reelección. Bienvenido, va a ser poco a poquito, ¿cómo estás? Muy bien, Trini, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo es el ejercicio dentro de CEMIC? Mira, tenemos dos años por delante, dos años en los que llegamos muy motivados, con muchas ganas de hacer bien las cosas. Tenemos un proyecto para seguir caminando lo que nuestra institución, la CEMIC, ha venido haciendo bien los últimos años y seguir construyendo sobre esto, innovar, seguir buscando propuestas creativas de nuestros mismos afiliados para seguir desarrollándolas y buscando el beneficio del sector de la construcción. ¿Y cuál fue el bono por parte de los afiliados que lo tienen ahorita como titular de CEMIC? Mira, ahí logramos generar un esquema de unidad, no hubo una contienda electoral, llegamos como planilla única a esta asamblea. Creo que eso es un bono, un voto de confianza importante por parte de los afiliados de nuestra industria. Tenemos, por esto mismo, una gran responsabilidad para seguir trabajando en la representación de todo nuestro sector. ¿Cuántos años? Sobre todo, ¿cuántos años en CEMIC o cuántos años creyendo en que el sector se tiene que formalizar? Porque no todos los constructores o todos los empresarios de la industria en la construcción están dentro de CEMIC. Sin embargo, ustedes forman precisamente una alianza y son una voz que en el día a día en Jalisco y sobre los acontecimientos a nivel nacional también tienen una influencia muy importante. ¿Cuántos años usted directamente formando parte de este grupo? Mira, en CEMIC yo empecé a participar activamente a finales de los 90, ya hace poco más de 20 años, pero en comités directivos tengo participando más o menos unos 9 años. Empecé a participar con alguna coordinación, con alguna representación, tratando de apoyar ahí a los comités y precisamente tratando de fortalecer esta gran alianza que es CEMIC donde estamos los empresarios formales del sector, donde estamos muchos empresarios con ganas de mejorar nuestra industria, nuestro sector, aumentando la productividad, aumentando la competitividad de nuestras empresas en base a la capacitación, a la preparación, a la mejora continua, entre otras muchas cosas. ¿De qué le puede blindar a los constructores esta formalidad? Porque sé que tienen cursos, sé que hay un registro, sé que avalan a lo mejor los proyectos o cuando el constructor entra a una licitación, etc. ¿Qué es lo que le fortalece precisamente a participar en CEMIC a cada uno de los empresarios? Mira, independientemente de lo que estamos comentando, que tiene que ver mucho con la capacitación y la profesionalización de las empresas, tenemos esquemas de validación y certificación de las mismas donde le das de alguna forma una certeza a los clientes, no nada más de la iniciativa pública, sino privada, que las empresas de la construcción afiliadas a esta Cámara cumplen con diversas normativas y objetivos. Pero también representamos a las empresas en los comités de asignación de obra pública, viendo que se cumpla con la ley, que se cumpla con las cuestiones de transparencia. La Cámara, si te acuerdas, propuso una nueva ley de obra pública, salió aprobada hace dos años, en el 2018 se aprobó esta nueva ley, es una propuesta que surgió de Cámara, es una ley que obviamente se puso a consideración, estuvo en el Congreso, y salió la ley. Tenemos todavía mucho que trabajar ahí para seguir abonando a que esta ley se implemente, como nosotros quisiéramos, seguir buscando la mejora regulatoria, seguir buscando que haya eficiencias en cuestión de la asignación de obra pública, y sobre todo que se den un esquema de equidad y libre competencia, donde se premie a las empresas que de veras están motivadas en mejorar su productividad, su competitividad. Si le ponemos del 1 al 10, ¿qué tanto se respetan esas leyes, esos deseos de los constructores para que sean tomados en el desarrollo de un Estado, de un país? Porque a veces quizás no se toma en cuenta todo esto, y ya se trae al constructor de España, ya se trae al constructor de otra parte de México, y menos al jalisciense, están cambiando las cosas, ¿no? Sí, sí están cambiando las cosas. En este sentido, en cuestión de las empresas de fuera que vienen aquí, creo que ya el último año, un porcentaje de empresas muy importante del Estado de Jalisco, son las que están realizando las obras aquí, y seguiremos cuidando para que las obras importantes del Estado sigan caminando en este mismo sentido. En cuestión de la legalidad, la ley sí se aplica, la ley obviamente es un tema que se cuida mucho, que se cumpla con la ley en todos sus sentidos, simple y sencillamente hay un reglamento que opera con esta, y hay cuestiones que hay que seguir afinando con la autoridad, hay cuestiones que hay que seguir implementando, como cuestiones de los procedimientos, probablemente las bases de las licitaciones, que sean bases, que generen propuestas más eficientes, que no sean propuestas que tengan que representarse demasiados documentos, y que luego conviertan en unas propuestas, incluso la presentación de estas se convierte en un esquema muy costoso para las empresas, sobre todo las mitines, que conforman más del 90% de nuestro sector y de las empresas afiliadas a nuestra Cámara, y si generamos procesos más eficientes en este tema, pues le puedes dar más oportunidades a estas empresas pequeñas. Una industria de hombres, en su gabinete hay dos mujeres, uno de ellos es tesorera. Así es. ¿Qué falta para que la mujer sea parte más activa de la industria de la construcción en Jalisco? Pues que se sigan animando, fíjate que estas dos mujeres que están en nuestro comité directivo, son dos mujeres, pero con mucho empuje, la verdad, su empuje representa el de 10, y la verdad muy contentos y motivados de tener mujeres en nuestro equipo, es un tema que de veras te lo digo de corazón, sí nos ayuda muchísimo tener ahí las mujeres con todo el empuje. ¿Qué porcentaje en esta parte de CEMIC son mujeres? La verdad no tengo el dato preciso, ahorita no te quisiera echar alguna mentira. Tenemos un grupo de mujeres empresarias muy intenso y también muy motivado en seguir trabajando ahí en la Cámara que empuja y trae mucha propuesta. Bueno, sin duda se está comenzando una administración dentro de la Cámara de la industria de la construcción en Jalisco, y poco a poco estaremos precisamente hablando precisamente con el ingeniero para ver cuál es la forma de operar de la Cámara en los intereses que tiene el Estado. Nosotros le agradecemos mucho que haya estado esta tarde con nosotros, y enhorabuena, aquí lo esperamos a su casa. Muchas gracias Trini, muchas gracias a todo tu auditorio por habernos escuchado este tiempo. Carlos del Río Madrigal, nuevo titular de CEMIC en Jalisco. Nos vemos a la próxima.